¿Qué interés le causan estas reuniones científicas en las que se busca acercar los grandes avances de medicina a la práctica médica? Bueno, yo creo que no es que me produzca interés, es que es una necesidad que tenemos ahora mismo. Creo que todo lo que sea de acercar la medicina a la sociedad, todos los estudios que hoy hemos presentado en temas de genéticas, en temas de hábitos saludables, en todos los temas que afectan no solo al deporte en general, sino a todos los que tenemos el placer y la suerte de estar vivos, pues yo creo que eso es lo más importante. Y creo que ese es el futuro, acercar la ciencia para que todo el mundo la entienda, para que todo el mundo comprenda la importancia de cuidarse, la importancia de prevenir toda la serie de problemas que se puedan prevenir y a partir de ahí tener una vida más saludable. ¿Cuál es su opinión sobre las ventajas de los avances en cardiología para evitar las situaciones de déficit de control? Por ejemplo, la muerte súbita, que es la más conocida, a lo mejor. Yo creo que ha habido una llamada de atención muy importante con unos hechos muy duros que hemos tenido en el deporte. Y entonces se descubre que hay muchos deportistas que pese a todos los controles médicos que se les hacen y rigurosos controles médicos, no se había estudiado a través de la genética las posibilidades que tenían de un accidente de tal calibre. Y creo que ese es el gran avance. Creo que el estudio a través de la genética, a través del ADN, a través de todo lo que los médicos están investigando, permite detectar las posibilidades de riesgo que tiene gente que si no se estudian nunca se sabe. Creo que es un avance muy importante en la medicina. Creo que es un avance y un proyecto que tiene mucho recorrido y que sin ninguna duda, cuanto más lo conozca el ciudadano y cuanto más estudios se hagan, mucho mejor. ¿Algún consejo a los futuros cardiólogos que se especialicen en el deporte? No, ningún consejo, porque ellos saben mucho más que nosotros. Pero lo que sí es cierto es que el deporte es un mundo muy especial y que necesitamos cuidar a nuestros deportistas igual que necesitamos cuidar a todos los ciudadanos, pero el deporte, hablando del deporte de alta competición, es un deporte de alto riesgo y los deportistas tienen que estar en manos de los mejores doctores y con los mejores estudios. Pues muchas gracias por atenternos.